de la Policía Municipal. Está tomada la caseta de San Pablo Huitzo por manifestantes, están dando paso libre, previa cooperación, lógicamente, cooperación voluntaria, entre comillas, y para hoy se prevé el arribo a Oaxaca de integrantes del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional, vienen a bordo de tres autobuses y preparan pues algunas movilizaciones. Ya sabe usted lo que pasó el día de ayer en la sede del sindicato, de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, están tratando de renovar su dirigencia y por ahí un jaloneo el día de ayer, las cosas hoy parece que están en aparente calma. Le presento a nuestro invitado del día de hoy, auditorio. Es importante hablar de este tema porque, sabe usted, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca es una de las instituciones educativas más importantes de este estado. Se lo habíamos anunciado, el sindicato conocido como el Estauo, uno de los sindicatos dentro de esta institución, había emplazado o más bien emplazó a huelga a la propia universidad para los próximos días del mes de febrero. ¿Cuál es la situación que prevalece? ¿Cómo van las negociaciones? ¿De qué manera les están respondiendo a estas demandas laborales que ya todos conocemos? Hay maestros muy mal pagados, por hora les pagan menos de 50 pesos. La cuestión académica, ¿dónde ha quedado? Pues, ¿por qué no le presento de una vez a nuestro invitado y con él platicamos sobre todos esos temas interesantes? Luis Alberto Hernández Osorio, Secretario General del Estauo, nos acompaña hoy aquí en Espacio Ciudadano. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Hombre, ¿por qué no nos pone el tanto, doctor? ¿Cómo van con estas negociaciones, con las pláticas, con el rector? Bien, ha habido una cercanía con el rector y estamos ya a las pláticas. Se han establecido las mesas en las que podamos ir desahogando las peticiones del pliego, pero, bueno, van lentas, ¿no? Sin embargo, aquí es importante aclarar y al auditorio decirle que el sindicato debe pues debe empujar fuertemente junto con el rector. No creo que deba ser diferente. Debe ser, juntos debemos ir uniendo esfuerzos porque hay grandes temas en la universidad que tienen que ser abordados de fondo. De fondo como el reconocimiento de plantilla de los profesores ante la SEP. El por qué somos tan mal pagados, ¿no? Es efectivamente, existen categorías en el cual se contratan a profesores de hora clase que no existen en ningún tabulador. Son tabuladores internos de la universidad en el cual solamente el 30% de los académicos están registrados ante la SEP. Nosotros pedimos un registro total de los profesores ante la SEP. Precisamente pareciera que el presupuesto que se asigna pues va destinado a ese 30% de docentes y en el que se tendría que repartir entre todos los demás, lo cual es muy ilógico para una institución académica. Otra cosa importante es la homologación salarial. No puede ser que la universidad, la casa de estudios más importante del estado de Oaxaca, ostente sueldos por debajo de instituciones de educación media superior, como es el COBAO y el CECITE. Ellos cobran el 100% más de hora clase. Entonces, esos son los temas que en este emplazamiento a huelga se tienen que poner sobre la mesa. Sabemos que no se van a resolver en esta revisión, pero se tienen que sentar las bases, se tienen que integrar los comités, se tiene que integrar el comité de saneamiento. Si bien es cierto que la universidad, la administración manifiesta que estamos a tope con cuestiones financieras, también es importante transparentar la nómina. Sabemos que existe mucho personal que no labora. Que no labora, pero que sí cobra. Pero que sí cobra. Y entonces es importante que ya entreguemos cuentas a la sociedad, que le digamos a los oaxaqueños, los universitarios, podemos ponernos de acuerdo. Y esta es la transparencia que tenemos en la nómina. Y si efectivamente ya las demandas económicas superan la capacidad universitaria, pues hay que declarar la quiebra en la universidad. Es importante que rescatemos la universidad. Es la casa de estudios de todos nuestros hijos, de todos los oaxaqueños. ¿Está trabajando con números rojos la UAPO? Trabaja con números rojos la UAPO, ¿no? Y si hay culpables, pues hay que denunciarle a los culpables. ¿Quiénes son, quiénes son, doctor, han sido los rectores, ha sido todo este sistema de corrupción que ha permeado a la institución? ¿Quiénes son los responsables? En los procesos de división interna, cuando, antes de que finalizara el año, el sindicato puso en tela de juicio precisamente los desvíos de recursos financieros, en el cual decíamos que hay una ausencia de más de 250 millones de pesos que se llevó a la administración anterior. Y el rector debe asumir la responsabilidad de decir, si hay un culpable, busquemos al culpable. Es por eso que el sindicato exige la transparencia de la nómina. Es decir, quiénes están cobrando, dónde están cobrando y qué están haciendo. Y si es necesario limpiar la nómina, ese es el momento para hacerlo. El sindicato, lejos de golpear a la universidad, se está aliando al rector para que rescatemos a la universidad, pero de fondo. Que ya no pongamos esos parches, que el sindicato no está de acuerdo, que el gobierno del Estado, por un bono que asciende a los 5 mil pesos a cada docente, como lo dice su propio nombre, bono de no actuación, nos quedemos callados. Yo creo que la educación de los hijos es más importante. La única manera en la que una sociedad puede avanzar es qué tanto invierte en ciencia, qué tanto invierte en tecnología, qué tanto invierte en educación. Son los futuros profesionistas de las siguientes generaciones. Y debemos prepararlos bien. Todos estos vicios se hacen efectivamente. Medio te pago con 48 pesos la hora, pues medio trabajo. Yo creo que se tienen que acabar. Se tienen que acabar esos vicios. Si bien es cierto que la universidad se está renovando, que ahora hay reglas para poder ser contratados como docentes, que mínimamente te piden una maestría y preferentemente un doctorado. ¿Cómo podemos pagar nosotros doctores en ciencias, maestros en ciencias, con unos salarios que no corresponden a la capacidad académica? Estamos estancados. Es el momento en que la universidad se renueve. Y yo creo que todos los universitarios, independientemente de qué bandera ideológica tengan o a qué bandera sindical, es el momento de que realmente nos preocupemos por la universidad. ¿De qué manera lograr este rescate, doctor? ¿Hay alrededor de 12 sindicatos dentro de la universidad? Cinco sindicatos. ¿Cinco? Cinco sindicatos. Cinco sindicatos dentro. Yo no más que estaba tratando de lograr su reconocimiento, ¿verdad? Así es. Son seis, serían seis sindicatos prácticamente, seis organizaciones. ¿Tendrían que ponerse de acuerdo todos estos grupos para empezar? Así es. Junto con el rector. Junto con el rector. ¿Ve usted disposición en cada uno de los representantes de estas organizaciones y del propio rector? Yo creo que el acuerdo debe ser más allá de un representante sindical. Tiene que ser de universitarios, de académicos, de trabajadores, porque es nuestra fuente de trabajo. Yo creo que no hemos entendido nosotros que si golpeamos nuestra fuente de trabajo algún día la vamos a acabar. No es posible que los sindicatos estén sangrando constantemente la economía de la universidad. Que las negociaciones estén basadas única y exclusivamente en cuestiones económicas. Nosotros no estamos pidiendo en este momento bases. No estamos pidiendo que se le den pre-venda, que se le dé un bono de cinco mil pesos. Estamos diciendo que el maestro universitario tiene que ser dignamente pagado. Claro. Y además, ¿cómo va a vivir con 48 pesos? No se puede vivir con 48 pesos. Y no le podemos exigir a un docente universitario un título de maestría y doctorado cuando no le generamos las condiciones adecuadas. El compromiso de la universidad tiene que ser esa, la profesionalización de los docentes, con la responsabilidad de los docentes y la responsabilidad de los sindicatos. Que vea realmente por el crecimiento individual de cada académico, que indudablemente va a repercutir en una mejor educación de nuestros estudiantes. Ese es el crecimiento que busca el sindicato. Que se ve difícil, bueno, hay que unificar voluntades. El gobierno del estado juega un papel importantísimo. Y el gobierno del estado debe entender que la educación es primordial. En una plática con el rector de la buena comunicación que se está estableciendo, nos dice, existe una aportación del 2% del salario a los docentes. ¿Qué pone el gobierno del estado? Bueno, hay una deuda de 90 millones de pesos del gobierno del estado a la universidad por ese concepto. Entonces, se deben tomar ya las responsabilidades. Es por eso que hacemos una invitación a todos los catedráticos, a todos los académicos, a todos los trabajadores universitarios, que es el momento de pensar en la universidad. Pensar en nuestra fuente de trabajo. Si nosotros cada día golpeamos más a la universidad, difícilmente vamos a evolucionar y vamos a poder buscar los cambios que queremos. ¿Por qué cerrar la universidad, que es otro tema de los que nos atañe? Para decir, ya basta. No es cerrar la universidad para afectar a los 25 mil estudiantes que van diariamente a Ciudad Universitaria. Es decir, estudiantes, es el momento de unir una sola voz como lo está haciendo, como lo necesita este país. Que cada día más voces se unen. ¿Por qué? Porque necesitamos pedir un maestro mejor preparado, pero dignamente, pagado. Es el momento que digamos, a ver estudiantes, les deben 20 millones de pesos de becas que el gobierno de Gabino juez se llevó. Es el momento de exigirlo, de buscar culpables, de señalarlos. Es el momento de unir todas esas voces en favor de una educación. Dicen que Chinto tapa Chinto, secretario, pero estamos viendo que, por ejemplo, la Auditoría Superior del Estado no ha querido meter las manos, no ha querido meter la lupa ahí dentro de la universidad. Y en la misma situación está, por ejemplo, el Congreso, donde también se habla de un desvío importante de recursos económicos. Me habla de un adeudo de 20 millones en cuestión de becas. Un adeudo de 90 millones en cuestión del porcentaje que aporta el gobierno del Estado a los salarios de los profesores. Estamos hablando de cantidades exageradas de dinero. Así es. Y decimos que no tenemos dinero. Entonces, ¿qué va a pasar con la educación? Otra cosa importante también que el gobierno del Estado tiene que ser equitativo en cuanto a educación. Si bien las universidades regionales, el famoso SUNEO, juega un papel importante y empieza a ser una alternativa para la educación, es bueno, porque debemos aumentar la oferta educativa. Sin embargo, las carreras tradicionales están en la universidad. El SUNEO en todas sus universidades regionales solamente tiene 5 mil estudiantes. 5 mil estudiantes en el cual el gobierno del Estado les acaba de otorgar mil plazas de tiempos completos para 6 mil estudiantes. La Universidad Autónoma de Mito Juárez de Oaxaca, con casi 30 mil estudiantes, solamente tiene aproximadamente 200 profesores de tiempo completo. ¿Qué contradicciones? ¿Qué contradicciones? Entonces, el gobierno tiene que ser equitativo. Tiene que decir, si la Universidad Autónoma de Mito Juárez de Oaxaca es la casa académica más importante de los oaxaqueños, tiene que ser retribuida. Tiene que aumentar el presupuesto en educación. El sindicato ofrece las condiciones adecuadas para que se establezcan las reglas de operación que garanticen la transparencia. No nos vamos a oponer al crecimiento académico del profesor ni de los estudiantes oaxaqueños. Vamos a hacer una pequeña pausa. Luis Alberto Hernández Osorio, secretario general del Estado, con quien hoy platicamos de esta situación tan complicada por la que está atravesando la Universidad Autónoma de Mito Juárez de Oaxaca y este emplazamiento a huelga para el día 22 de febrero. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. ¡Gracias!